Varias calles y avenidas de la cabecera departamental de Sonzonate se encuentran inhabilitadas luego de que se paralizaran las obras de reparación que ejecuta la Dirección de Obras Municipales, DOM. La intervención de la DOM comprende al menos una docena de calles y avenidas pertenecientes a al menos cinco puntos del municipio. De acuerdo con los empleados de la DOM, las obras han sido suspendidas porque la institución gubernamental no ha destinado los fondos hacia las dos empresas subcontratadas para la ejecución de las obras. Residentes de la zona expusieron su preocupación ante la falta de interés por parte de las autoridades para solucionar esta problemática. Según expusieron los residentes de diferentes sectores, las obras fueron paralizadas desde inicios de septiembre sin conocerse los motivos. Con imágenes de Oscar Reyes, informó para la prensagrafica.com, Flora Ayala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.